hola amigos míos gusto en saludarles cómo están cómo se amanece hoy cómo están ustedes hoy cómo está cubita la bella con su nueva telenovela de alejandro gil que me dicen a ver qué me dicen los cubanos cómo está el mambo cuba está sabrosa está caliente se dan a chispa y encendiendo un poco y el país está al arder no es para menos ya está bueno ya ya se cansó el cubano de tanto sufrimiento de tanta maldad de tanta hipocresía y de tanta inoperancia ya todo tiene un límite verdad todo tiene un límite de echar una culpa al desfenestrado ahora de alejandro gil que es el único corrupto no 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 hay muchísimos marcos pero en esta novela muchísimo pero muchísimo alejandro gil es un niño de teta para todo lo que está pasando en el país y lo van a ver hoy lo van a ver hoy en mi programa los convido desde ya a las 8 y 30 horas de cuba estar ya sabemos que cambiaron la hora en cuba y bueno 8 y 30 de la noche hora de cuba nos vamos a ver en nuestro programa vamos a poner una minuciosa investigación que hicieron un colega que hizo sobre todo ya mil cuella influencer y actor importantísimo que que puso a la luz pública el descubierto de la corrupción que hay en cienfuegos la corrupción donde está el gobernador de cienfuegos la gente del mininde la contrainteligencia de cienfuegos todos los desaparatos administrativos los que roban que supuestamente dicen que son ni pymes y son de ellos y hoy lo van a ver y están vinculados con esta nueva red de corrupción en el país pues están gordos como uno que se llama marrero díganme de marrero el primer ministro de cuba y también del propio mario miguel díaz canel bermúdez miguel díaz canel bermúdez también está implicado en esta corrupción de esta investigación importante que hizo ya mi cuella así que se los propongo esta noche la van a ver van a ver parte de lo que él hizo y lo que hemos hecho nosotros poner al descubierto todos estos ladrones todos estos corruptos que no son pocos es un niño teta reitero al lado de lo que está haciendo más red lo que está haciendo díaz canel y el país que usted sigue sufriendo y ahora le echa la culpa a gil y ahora cuando descubran esto que vayan a coger bien preso a los de ese fuego no estos son los culpables y los otros que todos están haciendo lo mismo usted y yo lo sabemos todos los alcaldes todos los gobernadores de mayabeque de pinar de ríos de ceboa ávila toda la isla todos son unos corruptos me atrevería a asegurar sin excepción de uno todos están robando están robando tu dinero y tú estás pasando hambre estás pasando trabajo ahora no hay ni pan el pan dice que hasta los 14 años señores ni el pan nuestro de cada día podrá llegar al país terrible y así está cuba y así anda cuba pero lo verán hoy a las 8 y 30 de la noche les propongo lo reitero en mi programa mayabeque cuba cristo ahí vamos a estar denunciando todo lo que está pasando en cienfuegos todo lo que está pasando en el país las compilaciones de estos altos jefes oficiales del minfar a veces el mismo gobierno te busca esta estrategia te ponen las noticias después te dicen que falsa noticia y es para ellos mismos decir a los militares no se vayan a revivirar nosotros estamos en función de esto nosotros estamos en todo lo sabemos todo pero si es cierto que hay compilación si es cierto que hay gente que estuvieron en la cúpula que están descontentos están descontentos por el propio general de cuerpo de ejército leopoldo cintra frías quien fuera ex ministro del minfar del ministerio de las fuerzas armadas revolucionarias está descontento ustedes saben cómo se enteró leopoldo cintra fría que fue destituido como ministro de las fuerzas armadas revolucionarias iba en su auto llegando al minfar y cuando fue entrar no lo dejaron entrar hoy soy el ministro no no usted no es el ministro que no puede entrar usted fue el ministro hasta hace unos minutos así lo votó raúl castro esos son los amigos esos son los amigos así lo votó raúl castro tú crees que leopoldo cintra fría que fue desfenestrado en plan pijama para su casa esté contento con todo lo que hizo por esa basura de revolución y así le pagan como hace roma a los traidores como le paga a sí mismo entonces señores leopoldo si estaba compilando si estaba compilando con actos oficiales para que tenían esos teléfonos perdón esos teléfonos que no los rastrean a satelitales porque los tenían de que estaban hablando con el que estaba ahora en expreso en angola díganme están hablando de las evitas no 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 para eso hablar normal con sus celulares o sus teléfonos normales si hay compilación porque están cansados de tantas arbitrariedades de tanta mierda ellos mismos se cansaron y ya hablan de ponerse a favor del pueblo también además es lógico un poco para limpiar su mala imagen también de las bastante barrabasada y bastante basura que hicieron muchos de ellos que fueron opresores y reprimieron al pueblo pero bien si se ponen ahora a favor del pueblo para mí me sirve a mí y a muchos no sirve lo importante es lograr la libertad de cuba sea como sea señores y el mismo de miguel 10 canel oiga me fue el tutor de la tesis de alejandro gil para el doctorado de alejandro gil sabe cómo se llamaba esa tesis si más no recuerdo era así como metodología para la gestión del plan único de desarrollo económico y social de cuba esa era la tesis del ladrón este del corrupto este decir y quién era el tutor un tal doctor en ciencia miguel díaz canel señores y miguel 10 canel en estos momentos fuera el ministro de educación superior de cuba hoy fuera desfenestrado al momento en que estuviera el presidente o el propio raúl le diera usted está afuera porque usted no se dio cuenta usted fue un incapaz usted es un anormal usted cómo va a validar esa tesis de este corrupto usted no investigó usted no hizo nada pero también pasa que son los tutores esto que pone porque tienen su nombre son su jerarquía y los pone para que parecimos al tutor este y el momento el tipo este estoy convencido que le dieron cinco puntos en su tesis salió con las máximas calificaciones eso no le quepa duda a nadie quien le va a decir a él que presidente del tribunal no está se equivocó y usted es un anormal no y teniendo de de tutor al presidente de la república al supuesto presidente de la república porque es un puesto a dedo y él y ahora quieren quitarlo pero raúl es tan terco que no quiere dar su brazo a torcer de decir me equivoqué en poner a este anormal de presidente de cuba que no hay no hay no ha hecho nada que sirva todo lo contrario mira qué manera de hacer basura todos lo sabemos todo en su mandato ha sido terrible peor peor pero quiero quitar como lo quita si es un país democrático con elecciones como decimos pero lo van a matar ellos mismos lo van a matar ellos mismos lo van a sacar le dio diarrea no puede dirigir no tiene no sé qué cosa un cálculo no mira el tipo ya no puede dirigir perdió esta cenil a ellos van a desaparecer del mapa no sé que usted cubano se levante y no espere más y lo sabe usted pero así están las cosas de cuba así está el país está que arde el país está que arde y ya no aguanta más tanta necesidad de tanta hambre y viendo estos corruptos estos barrigones todos descarados marrero y todos días canel morales morales ojeda el miembro político es ministro de salud también está implicado en esto de los rodos de cienfuegos el hermano de él está operando en ese cienfuegos en esa corrupción que van a ver esta noche también y que se deja mucho que ustedes la conozcan también está list cuesta el hermano de luis cuesta también están implicados y luis cuesta el y cuesta no será la mujer de día canel todos lo saben todos son unos corruptos todos son unos mentirosos y lo que hacen es favorecerse ellos y no favorecerlo usted señor que me escucha por eso ya están los cacerolazos por eso están las inconformidades por eso están quemando un monumento de fidel y por eso están rayando vaya ya el país no da más indudablemente no da más así que de esto hay muchas cosas más vamos a estar hablando esta noche en mi programa lo convido a todos que pasen por ahí en mi canal pablo alfonso tv tv e búsqueme señor y no y suscríbase suscríbase por favor necesito que se suscriba para que youtube me ayuda a llegar a más lugares y a más gente vamos y usted que es de mayaveque que es de cuba entera y su telecentro mayaveque no habla lo que yo soy capaz de decir si la televisión nacional no lo dice escríbame a mí póngame yo soy su voz escríbame no tenga pena búsqueme mis redes sociales y yo le voy a bote le voy a decir su denuncia así que no temas críbanme como están haciendo muchas personas gracias a todos los que me escriben dar gracias a todos los que me denuncian las atrocidades que hace régimen aquí yo estoy para darle el sabor como estamos muchísimo influencia periodistas independientes que decimos la verdad y que trabajamos con la verdad única y exclusivamente con la verdad lo que no es capaz de decir los periodistas cubanos que mira se hacen casos omisos y no se dan cuenta de las corrupciones hay que mantelar desmantelarlo por otra vía esperar una nota que venga del buró político ha sido defenestrado fulano no es un problema que le toca a la prensa a la prensa pero ellos son cómplices haciéndose con su silencio se hacen cómplices con su silencio bueno señores dios los bendiga a todos y nos vemos esta noche 8 y 30 de la noche hora de cuba en mi programa cristo cuba mayaveque ahí vamos a desmantelar un poco más las atrocidades del régimen y van a conocer un poco más de corruptos y de mentirosos y que el país está como estadio social al doblar de la esquina cuídense cubanos cuídense cuídense todos dios los bendiga y nos vemos esta noche 8 y 30 bendiciones chao